¡Trabajo, trabajo! Lady Sylvanas y sus renegados lograron vengarse de su enemigo el rey exánime, pero su cruzada oscura en Rasga Norte tuvo unas consecuencias nefastas. El gran boticario Putres en la batalla de Puerta de Cólera la traicionó y desató la plaga mortal de los renegados sobre la Alianza y la Horda, con efectos calamitosos. Sin que Sylvanas lo supiera, Putres y su aliado Barimatras se habían apoderado de las entrañas. Los renegados fueron acusados injustamente de las atrocidades de esos traidores. Las entrañas fueron reconquistadas, pero Sylvanas y sus seguidores aún cargan con los pecados de Putres. Ante la desconfianza de los otros miembros de la Horda, los renegados deberán probar su lealtad a la causa y reivindicarse de su supuesta traición. Para ello, Sylvanas ha reforzado sus defensas en los claros de Tirisfal y preparado a sus no muertos para cualquier contingencia. Como miembro de los renegados, usarás tu astucia y brutalidad para masacrar a cualquiera, vivo o muerto, que amenace la autoridad de Sylvanas. Habla rápido. Victoria para Sylvanas. Cuidado con los vivos. La Horda de 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 La ¡Hola! ¡Ten cuidado! ¡Adiós! No confíes en nadie. Y tú eres... Ten cuidado. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieres? No pierdas el tiempo Soy un renegado Que la dama oscura te proteja Te escucho ¿Qué pasa? No confíes en nada ¿Qué necesitas? Adiós Victoria para Sylvanas Soy un renegado Cundirme a la oscuridad Nuestra hora llegará ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Victoria para Sylvanas Necesito acercarme Cundirme a la oscuridad Está demasiado Cundirme a la oscuridad Cundirme a la oscuridad Habla rápido. Pasamos. Disciplina. Habla rápido. Cuidado con los brazos. Recuerda paciencia. Disciplina. No confíes en nadie. No busques la muerte. No busques la gobierno. No busques la muerte. No busques la vuelta. DPS Mis cuchillas siempre están afiladas Hay mucho por hacer Hola Adiós Que la Dama Oscura te proteja ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pedirías a la muerte? Cuidado con los vínculos Adiós Está fuera de mi alcance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No necesito acercarme. No necesito acercarme. Está adecuado. No necesito acercarme. Gracias por ver el video